Un autobús de pasajeros que llevaba alrededor de 25 personas a bordo, se estrelló contra un trailer que se encontraba estacionado en el kilómetro 2 y medio de la carretera Tolucatla Comulco. Afortunadamente, el incidente no arrojó víctimas mortales, solo daños materiales y 9 personas lesionadas que fueron trasladadas en ambulancias al Centro Médico Adolfo López Mateos de la capital mexiquense. El chofer del autobús, que fue identificado como César Díaz, sufrió ligeros golpes que fueron atendidos por paramédicos en el lugar de los hechos. Es lo único que tenemos, desconocemos aún las casas del accidente. El autobús de pasajeros pertenecía a la empresa Mensajero y cubría la ruta Toluca-Xlahuaca. Este se impactó en la parte posterior de un trailer perteneciente a la empresa Transporte Sánchez, que estaba detenido en el carril de baja velocidad de esa vialidad. Entre los lesionados, el Servicio de Urgencias del Estado de México reportó a Zaira Jiménez, de 35 años, Francisca Inés, de 36 años y Francisco Hernández. El resto de las personas no fueron identificadas.